¡Hola amigos de youtube! Yo soy Robert Y seguimos aquí con Hernan En la maratón de videos de Hernan Papu ¿Si o no Hernan? ¡Claro! ¡Saluda pícalo! No, como Hernan sabe mucho de japonés Ok, esa hueá me dio miedo Ok Bueno, el caso es que estamos en Crazy Zombie Les dejaré el link en la descripción de la página para que lo jueguen chicos Primero Ah bueno es que si ¿Tú sabes que yo soy japonés? No, tú no sabes japonés wey ¿Qué pasa es que tú juegas mucho? Mira, esto es para dos wey, ¿no? Ahí no hay personajes ¿Cómo tienes los personajes? Hoy yo quiero emisente el Golden Beast ¡Asuna! ¡Asuna! ¿Tú has visto el Warlight? Sí, tío Me he visto todo el... Me he visto todo Sao Es vaca Sí, pero un día me lo vi enterito Anime recomendado chicos Ajá A ver A ver No, nada A ver, inténtalo A ver, dale al lado No puedo, yo ni me Ah, vale, no puedo, pobrecito No puedo Ahí está nuestro Golden Beast Cero Espérate, deja Me acuerdo a los controles Ay Uy no, mis relámpagos Me reviento Uy no, uy Con esto Con esto Con esto Con esto Con esto ¿Qué hago? Ah, pues con esto Con esto Con esto Ya me acostumbré A los controles ¿Te acuerdas de mis rayitos? Vamos a ver ¿Quién hace más que el día? Claro que tú Porque me lo estás quitando Y todo junto Raro Uy no Uy no, qué interesante Ah, qué interesante Mira Pobrecito 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 Ya te Juegas uno Te lo dejo ahí Yo vuelo con todos Ah, sí Ya te lo dejo Ah, no, no, no No, no, no No quiero el limerico Oye, ¿cómo agarraba el limerico? Me ponía encima de él Y presionaba un botón ¿Qué botón era? ¿Qué botón era el que había que presionar Para agarrar el money? No, no No, no No, no Chico, la verdad es que este juego Está Epicos Epic Qué hermoso Mira, cárgatela a esto Uy no Jaja Pobrecito No te lo cargaste ni a ese De verdad, tío Pero mira como yo me lo cargo de... Ok, ahí está yo Pobrecito 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 Yo me lo cargo de un rayito Bueno, mira ¡Aplausos! ¡Gató a una persona! Claro, es que no me acostumbró más ¿Y por qué no jugaste con tu sella? Pues es normal, ah No, no se puede hacer nada Vamos, Freezer Estoy escondiendo Oye, este es si ya lo pasamos a... ¡Sí, po! Pero este es el... Este es el modo normal Nosotros lo pasamos en el modo sencillito Si, me me voy a sentir muy perdiendo A ver si esta vez podamos pasarlo en el mundo normal Que yo quiero desbloquear la parte de Dragon Ball ¿Qué la desbloqueamos? No, todavía no Tenemos que jugar la otra para desbloquearla ¿La de los perros? No, solo la de los perros No, la otra ¿Cuál otra? La que estaba por abajo O sea, esa ya está diciendo Hay que jugar, rapé Hay que terminar este nivel, chicos, y lo grabamos No, para esto, tengo que matar a la Bob, ya Ven acá No, 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 no Ya no, chicos Ya, pues mata a la momia Te deja la momia Bien Oye, no, si hubiera estado querido chingoso Oye, yo no me acuerdo como sea mi habilidad Creo que era con I No, era con, no era con I Ah, ya, no acuerdas Oye, el monio es mío, yo lo maté Oye, ¿tengo unas debilidades alto? Oye, ¿tengo unas debilidades alto? Qué madre es la vida Déjame recargar, córreme No, 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 no hace nada Espérate Super bola de resucción A ver, ¿cómo está? El jefe Ah, pues sí me lo cargué de una Oye, el monio es mío, yo lo maté Cabrón, a dónde Porque no tengo miseria Cambiar a Asuna por serie Bueno, qué pena, ahora tendrás que empujarte todo el nivel con Asuna Me lo maté No, no tengo que tener Joder, Térico Tú que te quejabas que solamente usabas mis rayitos Yo ya era más pro, tío Sí, creo No sé, no sé No sé Es por chino Aparte está bajísimo de nivel, tío No la tengo ni mejorada Mi guelian preferente a Keto No sé si está más chato Porque se siempre mataba a... El mío está más chato que ahora no... No, porque Meteca Especial siempre mataba a Trinity Tateca Especial no vale más... Y con esto también... ¡Mira! ¡Me estoy muy miedo de un golpe! ¡He dicho que te maté de un golpe! ¡No me hagas que barbones! Sigue vivo ¡Qué cabrón, eh! ¡Oh! ¡El perro! El perro se está muy bien Un pinche perro, ¿no? ¡Oh! ¡Mi Molly! ¿Cómo es ese Molly? ¡Bueno! ¡Tú me quitaste mi Molly del jezo! ¡Oh! Es un marco que lo hacen así que Asuna ¡Bueno! ¡Yo voy a matar a 60! ¡Claro! Porque Asuna no vale nada ¡Oye! ¡Vas a molestar a todos los fans de Asuna! ¡Yo soy fan de Asuna! ¡Yo soy fan de Asuna! ¡Es pecho perro! ¡Dame mi Molly! Adiós ¡Yo voy a matar ahora! Chau! Chau! Ah, ya! Calde, madre, Flanilla! Pude, que me despedimos. No tengo punto de asma. ¿Qué pedo? ¿Pero no está ganado? No, pero... Mira, ahora no hemos perdido nada de vida Otomo, estamos bien chingones, ¿ah? Mira, tú haces el ataque y si no te lo cargas, yo me lo cargo con mi rayito Claro que no me lo voy a cargar Inténtalo, pero... Inténtalo Voy a venir por ahí, chico Ven... ¿Qué pedo con madre, ya? Ah, ¿por qué fue el perrito? No, voy a llamar a peta porque te mando ¡Uy, no! ¡Ahí viene! ¡Hale tu combo! ¡Hale tu combo! A ver, mátalo, mátalo ¡Guau! ¿Cuántos días lo has quitado, ah? Sí, dos Mátalo ¡Ya, Pe! ¡Vamos para allá, Pe! ¡Avanza, Pe! ¡No, cabrón! ¡Es mi jefe! ¡No, cabrón! ¡Es mi jefe! ¡Yo me caro todo! ¡No, cabrón! ¡Ah, la verdad! ¡Acá soy malo de la madre! ¡Bueno, yo necesito movido! ¡La madre! ¡Yo soy como cagufo! ¡Me vale madres todo! ¡Yo le quiero dinero! ¡Dame mi dinero! ¡Me vale madres! ¡Quiero dinero! ¡Un pedazo más! ¿Usted? ¡Oh, no! ¿En qué matas lo haces? A ver, hazlo, hazlo A ver con ese zombie ¡Te eras la cachetada de la frente! ¡Ja! ¡Para matarlo! ¡Ah, bueno, ya! ¡Uy, no! ¡Se me fue el bau! ¡Se me fue! ¡Yo quiero money! ¡Vale! Vale, todo tuyo Mira, tú cárgatelos a todos Y yo me encargo de los jefes, ¿de acuerdo? ¡Hola! ¡Hola! No, compañero No, compañero, no vas a morir No, mientras yo viva ¿Cómo es eso? ¡Uy! ¡Solo por su mano! ¿Dónde se hace? No, compañero Dale, ahora es para donde ganan la pena Vale, mal ¡Quiero ser inmortal! ¡Uy no! ¡Vai más rápido! ¡Cupu! Cucha mira estabilidad de lo que es que será Basta ya que es un gaste rama Está valido Cucha creo que vamos a perder rápido Mira te ayudo ya porque no quiero perderte rápido A ver a que no te los cargas Que sencillo, a ver te pego, uy no te pego, te pego, te pego, 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 toma te pego Lista A ver intenta cargar tarjeta Esperate Venga protágenme y yo me cargo el jefe Vamos super bola destructora me lo hago acá No Sobrevivió a mi ataque destructor No, 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 ya Cúbre, cúbreme Bueno, pero si te mueves, no es mi culpa Pues te iba a matar Pero a me da igual cómo lo recopente Moni Se hace un normal Está bien Pero si te hubiera dicho lo contrario Moni ¿Te acuerdas la primera vez que nos sentamos a esa wea y vino como Venga Como Acá Vamos Como Como Asen ustedes Malditos zombies Como asen a hacer me daño chimpanzo 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!